Con este sensual baile, Francisca Merino nos sorprendió, con un físico que cualquiera querría, la actriz a sus 43 años acaparó todas las miradas. Sin embargo, y no podía ser de otra forma, Pareja en Llamas, o la de Betón, como usted la quiera llamar, nuevamente terminó con polémica. Merino no encontró nada mejor que criticar los problemas técnicos en vivo y en directo. ¿Qué? Hay que decir que le faltó la coreografía. Espera, espera, es que pancha por lo mismo, es que espérate, esto, nos están estafando porque ella se tenía que sacar los pantalones. ¿Qué pasó? Y no se lo alcanzó. Le faltó la coreografía. Perdón, a la coreografía. No, no. Técnico. A los problemas técnicos. Perdón, perdón. Seguía, ¿cierto? Hubo un problema técnico. Oye, se seguía la coreografía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, pregunté por ella. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Se la queremos sentir nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo un problema técnico. No la podemos hacer entera. Pero se cortó, perdón, muchachos, se cortó la pista de la canción y faltó la parte más importante que era 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 el sonidista que hizo esto. Pero esto no fue todo, ya que al llegar al backstage, la pancha siguió con su pataleta. Se dio mal al principio cuando se cortó la... Obvio, pues obvio, porque quería hacerlo bien. Más que por el fin de ganar. ¿Habrá quedado picada por no ganar y haberse preparado tanto? La que sí se mostró feliz fue Gala. La polola del Guaso Isla y su pareja de baile, Joaquín, se quedaron con el primer lugar. Una que no dejó nada a la imaginación fue Paula Volati. Quien junto a su pololo, el futbolista Rafa Olarra se la jugaron en el escenario con toples incluido. Otra que se la jugó fue la peruana Angie Jibaja, quien encendió el show junto a su compañero Luis Pagliucci. ¿Y qué decir de nuestra compañera de canal, Ingrid Parra, quien derrochó sensualidad junto a Tiago? Como vemos, mucha sensualidad dejaron en el escenario estas parejitas. Aunque claramente la polémica esta vez estuvo a cargo de Pancha Merino.